Cocineros, atención, último minuto. Vamos Guido, eh. Últimos 30 segundos, cocineros, en 10. Dale, sacalos. Secalos un poquito Angie, ponelos que tenés todo emplatado, agregalo al emplatado. Ya, 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 ya. Todo, todo. Vamos, 10. Se termina el tiempo. Vamos Guido, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bueno Guido, llegaste bien, llegaste bien. Que sea lo que Dios quiera. Ok, Angie, el aceite nunca terminaba de calentar, te costó muchísimo freír los cornalitos. Era esa la opción, dejarlo lo más que se pudiera por el tiempo. Estaban congelados, entonces también era como que estaba difícil. Sí, capaz que pusiste mucha cantidad de aceite para esa cantidad de cornalitos. También, también. Más cantidad de aceite, más tarda en calentar. Bueno, cocineros, llegó el momento de la evaluación. Ay, qué cara de agotados que tienen los dos, ¿están listos para eso? Porque ninguno de los dos hicimos jamás cazuela de mariscos. Se vienen las entregas de esta última ronda de cocina del día de hoy. Los platos de bodegón en esta tarde. Nos vamos a un corte y a la vuelta tenemos la definición. Ya venimos. Llega la semana del descanso a Suave Star. Hasta el 3 de septiembre en suavestar.com.ar vas a encontrar colchones y somiers con hasta 60% de descuento. Aprovechala. Suave Star, mirá. Hasta el 3 de septiembre llega la semana del descanso a Suave Star. Vas a quedar con la boca abierta. Entra a suavestar.com.ar Hasta 60% off en colchones y somiers. Hasta 12 cuotas sin interés y almohadas de regalo en productos seleccionados. Con suave Star, disfrutar más es sencillo. Lady Soft te invita a sentirte ultra cómoda, ultra segura, ultra tranquila con sus toallas ultra delgadas. Lady Soft, ultra delgadas, absorción y comodidad para vivir con más libertad. Seguimos en Pasaplatos, edición Famosos. Quedaron pendientes las últimas entregas del día de hoy a cargo de Guido y de Angie. Uno de estos dos cocineros hoy queda nominado camino al próximo miércoles de eliminación. Adelante, cocineros, por favor, con sus preparaciones. ¡Adiós! 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 Difícil el desafío de hoy. Preparaciones que no habían realizado nunca. Estas cazuelas de marisco. Nunca. Con el agregado de los cornalitos fritos a último momento que... Que estaban congelados. No sabemos si llegaron bien o no. Y al estar congelados no sabemos si... ¿Estás preocupada, Angie? No, no. A ver, es muy difícil cuando es un plato que tenés que probar y no sabés si el sabor está bien o no. Entonces es como que la suerte está echada y sí, lo mejor posible. Bueno, de eso se trata. De haberlo dado todo y ahora la decisión está del otro lado del pasaplato. ¿Están listos? Sí, sí, sí. Seamos que suceden entonces. ¡Gracias! Veo que dos formas distintas de presentarlo, pero me gustan. Hay algo que quizás me hace un poco de ruido, pero me gustan. Está linda. Muy bien. ¿Qué sirve? ¿Sirvo yo de este lado? Dale, servimos. Ah, bien. A mí me gusta todo, un poquito de todo. ¿Sí, sí, sí. Voy a probar. Me gustan los bichitos a mí. Sí, sí, me gustan. Soy amante de los mariscos. ¿Uno? Me educaron muchísimo a comer mariscos. Es un bruitazo el marisco. ¿Eh? Un bruitazo el marisco. Saberlo elaborar, saberlo trabajar, el resultado es increíble. Exacto. Y eso es importante. Acá donde noté que tomaron mucho en consideración las cocciones de cada tipo de marisco. Tal cual. Me quedas un poquito de lugar, Juan. Gracias. Eso, gracias. Dale, David, ¿quiere probar a...? Bueno, voy a empezar. Dale. Apa, qué bocado de cardinal, ¿eh? Un argostino mechigione. Y ahora quiero probar algo importante. Esto que después, por lo menos en Italia, le pasamos el pancito acá, ¿no? Remojamos el pan. Hay que remojarlo ahí. O, David, probarlo también. Sí, me voy a probar. Probarte porque ahí notas algo. Notas algo que quizá en los mariscos no se siente. Bien. Bueno, me gustó el sabor. La verdad que considero que está bien realizado el gusto. Sentía penilla, un poquito de arenilla en un momento, pero está muy sabroso, muy rico. La verdad que lo felicito muy bien logrado. Bien, marisco en sus puntos, langostino en sus puntos, mejillones, calamar y todo bien, ¿no? No se pasaron. Y me gusta que esta cocción distinta hace que los sabores se vayan juntando, amalgamando, pero no sobresalga uno al otro. Están bien separados. Quizá cuando yo probé la salsa me gustó el picor, pero se pasó un poquitito de sal. No sé si vos opináis lo mismo. Sí, me parece que está salado. Pero no, muy levemente. Quizá el picor quizá me robó un poco esta cuestión. Y yo digo, va, salado o picante? Mira que lo pruebo otra vez, che. Pero es muy leve. Probalo otra vez. Sacate una buena cantidad. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. Sí, es muy rico. Es buenísimo. Es buenísimo. La verdad que es muy bien. No, coincido lo de los mariscos, creo que están bien en su punto. Sí. Para mi gusto está bien de sazón. Ah, mira, tiene que convencerme a mí ustedes dos, ¿eh? Para mi gusto está muy bien logrado de sazón. Tiene un toque de acidez del limón. De la ralladura del limón, ¿no? Ralladura del limón y un poquito de jugo de limón. De jugo también, sí. Y sí le pusimos un poco de pimentón picante, que es lo que te queda en la garganta. Sí, lo sentís bien. Ese es el picor, sí. Pero lo que implica el resto, quizá, no sé, miramos los puntos. Los jornalitos sufrieron un poco. Sufrieron un poco, sí. Sí, sufrieron. Están cocidos, pero no se doraron. Sí, no vale. Tal vez por el aceite. No vale la pena tampoco probarlo, ¿no? No. No. ¿Porto el calamar acá? Sí, hay cachil de calamar. Eso. Hay todo. Guti, gracias. Es un tutti frutti, esto. Tutti frutti. Tutti frutti di mare. Eso. Calamar. Agostino, mira que platito, ¿eh? Tocco a la borsa. Gracias. Ahí está. ¿Qué prueba primero, Juan? Juan. Dale, vosotros. Dale. A ver. Opa, ¿qué encontraste? Un poquito de cascara de calamar. Sí. Yo también quiero probar el caldito. Ok, bueno, y yo? Sí, la cascara, ¿eh? Me gusta esto, ¿eh? Sí, está. Calamar enroscadito. Bueno, creo que el punto de cocción también está bien logrado de los mariscos. En general todos están en su punto. Está bien de sazón. Pero. Para mí está un poco tomatoso, o morrón, que lo hace un poquito dulce. Sí. No quiere decir que esté mal, digamos, está sabroso, pero está un poco dulzón para mi gusto. Ok, acá hay dos contrastes, como notaron, dos formas distintas. Me gustó la cocción, perfecta, impecable. Me gusta lo del calamar, como lo dibujaste. Muy bien. Y quizá el sabor sí, tiende a ser un poco dulce, quizá para el tomate y por los morrones. Pero espectacular. Sí, está bien. Meno picante, menos picante del otro. Muy bien hecho. Sí, bien. Muy, muy bien hecho. Bueno, en mi caso, a mí me gusta cómo está. Más allá de que... De la forma, bueno, los... El hecho, bueno, tanto Juan como yo estuvimos, entonces sabemos cuándo poner diferentes tipos de cocciones. Así que, en los dos bien logrado. Y a mí me gusta, porque tiene un dejito también picantón. Pero, bueno, coincido con ustedes, de ese sabor medio dulzón, pero... Bueno, no me molesta, ¿eh? La presión es distinto. Y ahora hacemos la gran... Cornalito. La Cornalito. Hago una... Voy, ¿eh? Chicos. Muy impecable. Qué rico. Qué rico. Esto me vas a acordar al mar cuando vamos, ¿no? Por favor. Qué rico. Va, Cornalito. Vamos. Mirá, bien cocinito. Vamos, ¿eh? Crocante. Está muy bien, Cornalito. Yo me comería otro, pero bueno. Acá, en este caso, no hay mucho que hablar, ¿no? No, está muy bien. Está muy bien. Y está bien sazonado. Sí. Ahora sabemos qué. Pero igual yo coincido que vos tenés que elegir este. ¿Y vos? Yo no coincido. Claro, pero yo... Para algunos detalles tengo una decisión tomada. Perfecto. Perfecto. Esa es la decisión tomada. Qué rápido, ¿eh? Un poco pensado. No. Ok, usted me pone en esta posición, Juan. Me gusta porque vos me... Un poco pensado. Vos me está provocando, ¿eh? Un poco pensado. Vos tenés que evaluar todo, ¿eh? A ver... Vos... Claro. La consigna... La consigna es todo. Ese caldo, ese caldo, ese caldo me tomaría cinco litros, ese caldo. Sí, claro. Pero también, fíjate... Cinco litros de ese caldo. Esto es una ollita, acá está medio con algo. Nada más. Chico, le pregunto a ustedes dos. ¿Yo tengo que tomar en consideración las preparaciones de los dos o solo una? No sé. Para mí esto es... Vale. Vos perdiste el jornalito. Sí, para mí esto... Bah, sí, tenés razón. Entonces... Sí. Robert, atención, tenés tus últimos cinco segundos para tomar una decisión. Bueno, Rorro. Ay, la cara. Qué lindo que está. Qué cosa bárbara. ¿Viste? Impresionante. Guau. No sé por qué por mi cara de malo. Porque quiere hacerse el malo, porque tiene que decir a uno de los dos que no está bien. Ah, pero es bueno. Y está bien, pero no te pongas mal. No somos cocineros. Hicimos lo que podíamos. Fuimos con atención escuchando un poquito todas las devoluciones, tanto la tuya como la de los chefs, pero me gustaría que le cuentes a los cocineros qué encontraste en cada una de las entregas. Ok, te cuento. Angie. Angie Valiani, sí. ¿Cómo te va? Bueno, mucho gusto, Roberto. Un placer, un placer. Muy bien la presentación, me gusta la cazuela porque esto hace que toda esta cazuela de marisco se mantenga tibia, caliente, no necesariamente comerla toda junta, puede dejarla guardadita, esperarla. Me gusta el picor, soy amante del picor. Llevala a tu casa si querés. Puedo, me la voy a llevar a mi casa después porque me encantó. Buen sabor, bien sazonada. Quizá para mí, en general, me pareció un plato muy bien hecho. Muchas gracias. Después del otro lado tengo una montañita de algo que ahí me deja un poco... Plato bien hecho, quédate con eso. Me deja pensante, digamos que me deja pensante. No, no pienses. Lo que implica lo de Guido, óptima cazuela de marisco. Bien. Muy bien. Quizá acá te excediste un poco de tomate y de morrones o pimientón. Te sobresale mucho el sabor de esta verdura y esta especia que hace que los mariscos se tapen un poco cuando vos tomás el caldo, ¿entendés? Coronadino, bien hecho. Felicitaciones. Crocantes. Bien, bien. Y quizá en este caso tuviste el aceite mucho más caliente que ella. Sí. El resultado fue esto. La decisión está tomada, Robert. La decisión tomada. Bueno, suerte para los dos. Gracias. Te escuchamos. Bien. El cocinero o la cocinera que en el 10 de hoy viene nominado es Angie. Está bien. Está bien. Estoy bien nominada. Angie, estás nominada para el próximo miércoles de eliminación. No pasa nada. Ayúdame con la memoria. ¿Es la primera vez que llegas a un día de eliminación? ¿Es la primera vez que cocino por segunda vez? Y es la primera vez que... Por segunda vez en el mismo día, digamos, que te toca quedarte a la segunda ronda por no haber entregado bien en la primera. Sí, pero si había algo que sabía que me podía dejar afuera o nominada era o los mariscos o la tortilla de papa. Y hoy, por suerte, están todas juntas, así que... ¿Fue tu peor día? Pero no te lo tomes personal. Ah, porque hicimos equipo al principio. Hicimos tortilla y después hicimos mariscos. Me alegra que haya quedado rico. No sé lo que hice. Entonces... Te cuento, era buenísima. Lástima que no lograste... Sí. ...los coronaritos. Bueno, pero puede pasar. Bueno, Angie, hay que venir el miércoles, que es día de eliminación. No pasa nada. Cada vez estamos más cerca de la gran final. Tenés que venir y darlo todo. Cari, yo hacía ñoqui de papa con puré instantáneo antes de venir acá. Para mí estar acá es un montón. Ya aprendiste un montón. Un montón. Pero bueno, ocupate en este par de días, ¿viste? No sé, devinar tutoriales, cocinar algo en casa. Dale. Sacarte alguna que otra duda. Dale. Así te venís segura el miércoles. ¿Eh? Dale. Guido, felicitaciones. Ay, estamos ahí cerquita, cerquita, cerquita. Que cada vez quedás menos, corazón. Muy bien, seguís en carrera. Acordate el desafío que tenemos del beso. Tenemos una promesa hecha. Una promesa y la gente está como loca con eso. Que si llegás a la gran final, entonces tenemos que hacer un beso de novela. Claro. Y vos querés saber cómo es. Nunca jamás di un beso de telenovela. Bueno, ok. Yo te lo voy a dar solo si llegás a la gran final. Viene Roberto, viene Juan, viene David. ¿Alguno otro quiere hacer alguna apuesta de algo? No. ¿Algo comprometerse a algo? No, no, no. Nosotros somos simple cosimoros. Nadie quiere hacer nada.